No se escucha Vanes, vanes Vanes, vanes Más fuerte Más fuerte Venga con más destino DJ Ahora Esto va mal a todas esas catinas de la noche Y nada más me instruyamos Y esto va para mi corazoncito Bencho Allá va el sector de San Corquizan Pedro de Taua ¡Qué rico! Recuerda que estamos grabando en vivo y en directo Una producción más de Rumbo Mix en Ecuador Próxima semana lo estamos sacando a la venta Así que pongan las piras Así que Cualquier saludito, todo eso Solamente te lo cobramos Una jabita de cerveza y nada más Así de fácil ¡Qué rico! ¡Qué rico! Cogernos en las salas ¡Bien! Ya tú sabes la pieza Con el animador Con el animador más económico del Ecuador Solamente por la suma y cantidad de un rodadito Con el animador más económico del Ecuador Pero por palabras Con el animador más económico del Ecuador Ya tú sabes ¡Que rico! ¡Que rico! ¡Que rico! ¡Que rico! ¡Que rico! Y que más, que más ¿Cómo se viene más movimiento, mijo? ¡Dale! Vamos a jugar esta noche, Juan Carlos, conmigo Póngale los platos, mijo ¡Como silbamos, como silbamos! Y dónde están los hombres que tienen una vecina bien buena Arriba esa mano Todas las mañanas los hombres que le vacilan a esa vecina Vamos a decir, vamos A esa vecina bien buena, bien coqueta Parece a Jandira Muévete mami, muévete Muévete que espalate que muévete que espalate Así, así Así caballería Puro que gándole el amor Esta noche De mañana Casa variada comuna La ciudad de La Ibarra Haciendo una discoteca de alemeras La discoteca más grande de sur de la capital Aquí estamos Juan Carlos Rumbo avisa el Ecuador Con el famoso Melia Alexander El papi de las venas y solo de las buenas ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Qué más? La ciudad de la lucha ¿Qué más? ¿Dónde están los que tienen el famoso Face? Arriba esa mano, por favor Solamente los que tienen el famoso Face Arriba esa mano ¿Dónde están los que son panas de DJ Juan Carlos? Arriba esa mano, por favor Y los que son panas de Leria de Sánchez, bebé Ahí estamos en el famoso Face En el famoso YouTube Ahí estamos en vivo Y yo como te mueres, culpable de la culpa Más sabor, más sabor del amor Y como lo está pasando Gabriel Autís en la noche Pasando de la mejor manera Si nuestro amor se muere, es culpable de la culpa Si nuestro amor se muere, es culpable de la culpa Por las dudas que tienes de la culpa Solamente las mejores travesuras en vivo Por las dudas que tienes de la culpa Y yo como te muere, yo como te muere Y yo como te siento, que tú quieres ser genial Y yo como te siento, que tú quieres ser genial Y si es solo que tú quieres Puedes decirte no, 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 no Y si es solo que tú quieres Ahora se viene conmigo el DJ Juan Carlos Somos exclusivos, no nos puedes comparar Eli Alexander, el mejor de la ciudad Mis amigos, mis amigas, a poner mucha atención Que DJ Juan Carlos está hecho de sabor Por eso somos los que somos Los primerísimos en el mi querido Ecuador ¿Quién está en control, Márcer? Desde la provincia de Sotopaxi Juan Carlos Y Joey Marta Kuga en vivo Todo eso lo demostramos en vivo Mostrés y nos escuchas mucho mejor Más suerte Más suerte Mija, canta, dale No te escuchan Más suerte ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo, cómo? ¿Saben cómo es? ¿Cómo viene esa canción? ¿Dónde están las mujeres que han sufrido alguna vez? ¡Arriba! ¡Cantando eso! ¡Cantando eso! ¿Dónde está el mejor grupo de la noche? ¡Arriba, chamano! Solamente los que vinieron con sus mejores amigos en esta noche a pasarlo súper bien arriba, chamano. ¿Dónde están los más borrachos de la noche? ¡Arriba, chamano! ¡Eso va para que nos sigas los sámbales, Hilo y Máximo! ¡DJ, ahora! ¡Eso es el pico! ¡Destosando las senos! ¡Pedón! ¡Costó senos para eso! ¡Se viene para su amor! ¡Dile a mí, amor! ¡Que yo les quiero esta noche! ¿Dónde está la gente que sabe cantar? ¡Más fuerte! Y la gente que sabe silbar ¡Silva conmigo! ¡Donde escucho! ¡Dale! ¡Más fuerte! ¡Silva! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Dónde están los seguidores de Diego Santos! ¡Dónde están los que bailan por primera vez! ¡Que yo no podré más! ¡Que tal, que les parece en vivo! ¡Si no vienes amor! ¡Ay, no sé, no puedo vivir! ¡Sí, mi amor! ¡Dónde están los fanáticos de Rumbo Mix en Ecuador! ¡Sí, sí, sí! ¡Dónde están los fanáticos de Rumbo Mix en Ecuador! ¡Eso es todo! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Dónde están los fanáticos de Rumbo Mix en Ecuador! ¡Arriba esa mano, por favor! ¡Los fanáticos de Rumbo Mix en Ecuador! ¡Arriba esa mano! ¡Bienvenidos a Compatir con Rumbo Mix en Ecuador! ¡Abrazo grande! ¡Sí! ¡Si! ¡Arriba esa mano, por favor! Y esta dulce Todavía si quieran Espíritas a ver que te vayas Y te voy a descubrir tu amor Y te voy a descubrir tu amor Y te voy a descubrir tu tristeza Y te voy a descubrir tu vida Y te voy a descubrir tu vida Cuando existe tu amor Tú me vas y con tu adiós Toda mi vida ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Un abrazo de la ciudad! 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 ¡Se vienen los grandes recuerdos ¡Y muchos recuerdos! Eso va con cariño De mis palas Los Nazi Brothers Del Ecuador Sonando con lumba Del Ecuador Y la gente que está bebiendo Arriba las comidas Esas cantinas que están tomando ¡Vamos, canta! Enrojando de la copa ¡Tan fuerte! Y mi margen en el fondo Brillará ¿Dónde está la gente que sabe cantar Como a Tijay, Juan Carlos? Por tu amor ¡Dale! Y mi margen en el fondo Brillará De la copa Que abrazo Por tu amor Oye, oye, que bueno, que bonita Que bueno, que bueno, que bueno Sirva, sirva, ayer te vi, allá con el otro Pensarse que en algún rato no me iba a dar cuenta Pero hoy me doy cuenta Eres la mujer más traicionera para mí A tu delito Tienes que caminar en mi ciudad ¿Qué vi pasar? ¿Con quién serán? Tu piel de brazo Y todavía con tentación Amor, que cuando te pide que te amas Sufiste amar Como una vecina A mi corazón Amor Amor, si quieres regresar Aquí estoy Ven junto a mí Seguro Por siempre Y nunca nadie llegará A mi corazón Pues yo te amé Junto a todo mi ser Amor ¿Dónde estamos los hombres que no sabemos mentir? Arriba esa mano Solamente los hombres que no somos mentirosos Hombre que sabe respetar a una mujer ¿Dónde estamos los hombres que no sabemos engañar? Ni siquiera con el pensamiento a una mujer Así como el E.G. Alexander Y el E.G. Juan Carlos Miel a la causa Silva Tú silbas conmigo Dale ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Y ahora cómo dices? Y tú Al ver Lloraste ¿Cómo, cómo se canta eso? La ciudadela y patra No vive, no siente todo eso Que te di Y tú Mi mamá Te despreciaste Próxima semana, día sábado Estamos El sector de la Universidad Central Pasamos, vemos Pasa la voz ¡Cómo! El 24 de agosto Estamos por el sector de Llano Grande El fin de mes Estamos por el sector de San Martín El sector de San Blas ¡Qué bueno! Visitando el sur de la capital nuevamente Te pise tu llamaste ciegamente ¡Cómo, cómo, cómo! Y si no va a coñar No somos nada Porque para sufrir Tanta mal ¿Dónde están los hombres Que han sufrido alguna vez Por una mujer? Las mujeres que han sufrido Por un hombre Siempre estoy a tu hermosura Porque sigo pensando en ti, cariño ¡Vamos a chupar! Eso tú querías Eso tú esperabas El padre está llorando Cariño ¿Dónde están los hombres Que le han cruzado su pelada A su mejor amigo? A ver ¿Dónde están los hombres Que le han cruzado la pelada A sus mejores amigos? ¿Y dónde están las mamis? Que se metió Con el pelado A ver De su amiga Arriba esa mano Será Oye Ahora las mujeres No vacilan solamente con uno No se conforman con dos Sino con tres ¿Sí o no? Ahora las mujeres Son para todos Después de todo Lo que han hecho De mi palito Ahora regresas Arrepentido Ya no quiero perder ¿Cómo? En esta vida Todito se pasa Mal, vamos Nada se pida Ya no me lo estás pagando Y ahora Escuchalo eso Eso tú querías Eso no esperabas Ahora está llorando ¿Dónde está la gente Que está pagando caro Por una traición? Eso tú querías Eso no esperabas Ahora está llorando Pero está pagando Y ya ves que en esta vida Todo se va Y nada se olvida Esto se va Vamos La manita izquierda Arriba, arriba Vamos Concierto en vivo Es el rumbo a Pincel Ecuador DJ Juan Carlos Con el aire Alexander Aquí estamos Aquí estamos Ya que no te quema No me lo estás pagando Ni me lo estás pagando Aquí está el energy DJ Juan Carlos Viene más amor Vamos y vamos Y vamos Y vamos Si me vas a mi cariño Voy a ir La gente del fondo La gente del fondo Como canta Como canta La gente del fondo Oh No me lo estás nhân Y vamos De hombre Dios Lo estás Que seas feliz De ser feliz De olla Que aun Que Y como sirva la pielita Utiliza y como sirva Sirva Más música Y las mujeres que saben Esto es tremenda ¿Dónde están las mujeres que saben Cantar eso Quiero escucharles Quiero escucharles Con eso Ese cariño que te regalé Pero de muchas señas de momento Como decías que te regalé Voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué me pasó? No eras tan linda Es un ángel Lo de la música Qué bonito Vente para llegar Sin nada de problemas Todo eso Ahora sí Vamos a seguir haciendo proyectos Tema musiquita Lo que se viene directamente para ti Así es Ahora sí he escuchado eso ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque que se escucha Y las palmas arriba ¡Palmas arriba! ¡Fuerda! 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 Primer amor que he tenido, aprendí a enamorarme ¿Dónde están los hombres que han tenido su primer amor? ¡Arriba esa mano! ¿Dónde están las mujeres, amigas? ¿Están por primera vez con un hombre? ¡Arriba esa mano, por favor! Eres mi primer amor, por eso nunca te olvidó Cada día más te abro, más te abro mi vida Eres mi primer amor, por eso nunca te olvidó Cada día más te abro, más te abro mi vida Yo quiero comprobarles a la gente de la ciudad de Ibarra Si es que son ya de veras, si es que saben eso En enero como es Manzón Yo siempre Más fuerte, más fuerte En enero como es Manzón La ultimista, a ver la ultimista En enero como es Manzón Oye, parece que si son ya de vieras Más y más éxitos Ahora DJ conmigo Eso es verdaderamente Y simplemente un DJ Que lo sabe demostrar En hechos y no palabras ¿Dónde están los hombres que son los más consentidos en casa? Arriba esa mano Las mujeres que son más consentidas en casa ¿Dónde estamos los más mimados? De la mami, arriba esa mano, por favor Que olvídese a los pasados Que no te hagas sufrir más Los nuestros se han terminado Por ser una presumida Eso va para todas esas presumidas, mamacitas Que olvídese a los pasados Que no te hagas sufrir más Los nuestros se han terminado Por ser una presumida Resumida Resumida Resumida, deja de rogar mi amor Tú jugaste con mi corazón Querido Te decimos presumida, presumida Resumida, deja de rogar mi amor Tú jugaste con mi corazón Resumida, no, no tendrás perdón Te decimos presumida, presumida Ahora más y más conmigo Ahora se viene conmigo el DJ Juan Carlos, ¿sabes? ¿Estás listo a recetar? Bailar, González Último programado Yo sonido en el barro Quedarás impactado Porque estamos preparados Ahora Eres tú, mi amor Eres tú Eres tú La culpable de todos Mis grandes problemas Eres tú Hacia noche a noche Sueño contigo Los mejores sueños Eres tú La culpable de todos Mi amor Eres tú Eres tú Como mi amor Y los que queremos a una mujer Cantamos eso Cantando eso Y los que queremos a una mujer Le despertan a una mujer Le despertan a su hombre Cantando Hay despechados en esta noche ¿Dónde están los despechados en la noche? Los que terminaron con su pelada Las mujeres que terminaron con su pelada También despechados, despechadas Es el momento Dejarles pedazos de una vez Por ese ingrato, por esa ingrata Me lloro dentro de mí Me lloro dentro de mí Con amor Para mí Esto es simplemente Para ti La mejor música La mejor frecuencia Que tiene mi querido Ecuador Vamos ¿Dónde están los hombres que caminan solitos Arriba, a mano? Los que caminamos solitos ¿Dónde están los hombres solitarios? ¿Dónde están las mamis también que caminan solitas, solitas? Las mamis solitarias Y sirvan De estas canciones Vamos recordando eso Desde el Cotopaxi Juan Carlos DJ La Autántica Y demás Vamos arriba Es una cumbia Vamos arriba Es la nueva tecnocumbia de Ego Para donde se va el primer compacto de la noche A donde le regalamos al fondo Acá a la mitad ¿Cuál quiere llevarse el compacto? Aquí a mi derecha A mi derecha ¿Quiere llevarse el compacto? Ese fuebito todavía No le sacamos a la venta A la gente de fondo ¿Dónde están la gente de fondo? Venga, venga Un pana, venga El pana de tomate Véngase para acá Véngase para acá Venga, venga Venga Venga, venga Venga, venga 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 Quiero vente cantar, gritar, silbarte en esta noche ¿Dónde está la familia Ortiz? ¿Dónde está la familia Morocho? ¿Dónde está? ¿Dónde está la familia Fanchi? ¿Dónde está la familia Fanchi? ¿Dónde está la familia Guamá? Arriba esa mano ¿La familia Lema? ¿Dónde está? ¿La familia Pita? ¿Dónde está? ¿La familia Pita? Arriba esa mano, por favor ¿La familia Semblantes? ¿Dónde está? ¡Arriba! Yo no sé por qué ¿Por qué me enamoré de ti?